En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Lunes 25 de febrero del 2018. Tenemos el día de la noche rítmica. Uac Aqbal, el quino día número 123 de los 260 quines o días del calendario sagrado maya solquí. Organizo con el fin de soñar, equilibrando la intuición. Sello la entrada de la abundancia con el tono rítmico de la igualdad. Me guía mi propio poder duplicado. Estamos aquí, en el Solkin, en este espacio. Continuamos con la onda encantada de el espejo magnético. La noche, Aqbal, es el sello solar maya número 3. Aquí la tenemos, la noche, Aqbal. La noche, es ese oscuro misterio que nos brinda descanso, sanación, entendimiento. Aqbal se asocia con el soñar, la abundancia. Son los sueños, esos viajes astrales que nuestra alma realiza todas las noches y nos brindan información. Nos han enseñado que los sueños realmente no tienen mucha importancia. Para los mayas no era así. Los mayas nos brindan información, nos guían. Pasamos la tercera parte de nuestras vidas durmiendo, soñando. Presta atención a tus sueños. ¿Qué sensación te deja tu sueño? ¿Sientes alguna sensación cuando finaliza el sueño de paz, de armonía, ansiedad, etcétera? Te dice mucho cómo estás realmente vibrando. La noche también se relaciona a la intuición. Un excelente día para usar más la intuición, ser más intuitivos. La mayoría de las personas somos muy mentales. La intuición es el sexto sentido. Entre más la utilizamos, más la desarrollamos. Escucha tu intuición, ese sentir, ¿verdad? No tiene lógica. Va más allá, fe. Y bueno, la verdadera abundancia no es tener millones de dólares en el banco. Es saber que nada nos falta. Realmente es esa la abundancia. Desde que empecé mi camino llevo una vida muy simple. Pero no tengo carencias realmente. Vivo con lo que necesito, con lo poco y no tengo cuenta de ahorros o cosas así. Vivo al día. En ocasiones puedo no tener dinero ya casi y para el siguiente día aparece algo. Ya han sido así por 10 años y lo agradezco infinitamente. La noche también se relaciona a las sombras. Un buen día para prestar atención a nuestro lado de noche, a nuestras sombras. Todos tenemos sombras, tenemos aspectos, emociones densas. Y bueno, si no las reconocemos, pues van a seguir controlando nuestras vidas como lo han hecho. Hay que reconocerlas. Si tengo esto, me puedo pegar, puedo hacer mucho corajes constantemente, enojo y eso. Y el enojo no es malo, pero no vivas enojado, no vivas enojada. El tono número 6 que le acompaña, numerología, malla, la barra y el punto. Es el tono de equilibrio WAC, número 6. Y el tono 6 nos invita a equilibrar especialmente los aspectos emocionales. Por favor, ya vayan para allá. Estoy haciendo el video, gracias. Emocionales, físicos, mentales y espirituales. Es a través del desequilibrio que alcanzamos el equilibrio. Cuando caminamos nos desequilibramos para mantener ese equilibrio. El equilibrio no es algo estático. Es algo dinámico. Mantener el equilibrio. Nos guía nuevamente la noche, se duplica la energía, es más intensa. Prestar atención a esos sueños nos guían. Realmente yo he tenido sueños. A menudo sueño que estoy en estos lugares que son agradables, pero como que yo ando buscando dónde estoy. Quiero saber dónde estoy. Estuviera perdido algo, ¿no? Y bueno, en diferentes ocasiones. Entonces hay algo ahí. Y bueno, el kin análogo es el don del día y es el don de el guerrero rítmico. Por favor, ya. Ya para acá. Ve para allá. Les tengo que hablar así porque si no, no. A veces es un poco más fuerte, pero... Pues velo. Ya sabe. El guerrero es el sello solar maya número 16. Aquí lo tenemos. Sí, el guerrero nos recuerda que un guerrero no es alguien que le hace la guerra a los demás, no es un soldado. La mayor batalla que enfrentamos en esta encarnación no es afuera, es adentro, es con nosotros mismos. Es trascender el ego. La mayoría de las personas somos egos caminando. Sentimos que nuestro valor depende de las posesiones, del dinero, de los títulos. Cuestionar con inteligencia. No me crean, no le crean a nadie. Tomen, creen su propia experiencia. Tomen la información que les resuene, lo que no sueltenlo. Un buen día para enfrentar los miedos, ser valientes. Una persona valiente no es alguien que carece de miedo, simplemente los enfrenta. Si no enfrentamos nuestros miedos, el gran espíritu va a encontrar maneras para que los tengamos que enfrentar. De esa manera desaparecen. Aspectado en sombra podemos ser impacientes y aguerridos. El Kino oculto, el poder oculto, es el poder del espejo galáctico. Wasak Esnav. El espejo Esnav es el sello solar maya número 18. Aquí lo tenemos y estamos en la onda del espejo también. Esnav nos recuerda el ser verdaderos hacia nosotros mismos, evitar autoengañarnos. Mirarnos al espejo. ¿Te gusta lo que estás manifestando, lo que ves reflejado en el espejo? Si es así, sigue siendo lo mismo. Si no, cambia. Cerrar ciclos. Prestar atención a nuestras sombras, especialmente en esta onda encantada. Nuestras relaciones nos van a reflejar nuestras sombras. Lo que nos molesta es algo que poseemos. Lo que nos choca, nos checa. Y bueno, el Kino Antípoda, el tono 8 es la integridad, ser íntegros, hacer lo que decimos que vamos a hacer. Hacer lo correcto, aunque nadie nos esté viendo. El Kino Antípoda, que es el reto del día, es el reto del caminante del cielo rítmico. El caminante del cielo, ven, es el sello solar maya número 13. Aquí lo tenemos. Es la energía de Kukulcán, de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. El caminante del cielo nos recuerda unir el cielo con la tierra, ser un puente. Es a través de nuestra transformación personal que logramos esa unión, ¿verdad? Es el viajar, es el explorar. Uno de los retos es liberar creencias que nos limitan y vigilar nuestro mente. Nuestra mente puede estar muy activa y la mente es una herramienta que le ayuda a la conciencia, pero no somos la mente, no somos todos los pensamientos que tenemos. La mente es dual. Entonces, practicar arte, meditar, nos ayuda a mantenernos en el momento presente. No se trata de luchar contra la mente. Es simplemente que escuchamos y que alimentamos. Y bueno, estamos en el castillo azul oeste del quemar, la transformación, aceptar el cambio. El cambio no produce dolor en la resistencia al cambio, especial en este año de la luna cósmica, que son grandes cambios, sentir las emociones y no consentirlas, perdonar. Estamos en una purificación emocional. Y bueno, continuamos en la onda encantada del espejo, de Etzna. Ah, el espejo, aquí lo tenemos en esta onda encantada. Estamos en este peldaño y el espejo, bueno, comenzó la onda el 20 de febrero. Aquí nos encontramos y va hasta el 4 de marzo del 2019. Con el tono 6, un helicóptero pasando súper bajo por acá. Con el tono 6, equilibramos para alcanzar el propósito del espejo, poner orden en nuestras vidas, cerrar ciclos, cerrar ciclos, ser verdaderos a nosotros, evitar autoengañarnos y lo hacemos a través de la noche, prestando atención a nuestros sueños, a la intuición, a nuestras sombras. Esta onda encantada, el espejo, realmente nos invita a poner orden en nuestras vidas, a vernos reflejados. El espejo refleja lo que es, no miente. La mayoría nos podemos autoengañar y, por ejemplo, estamos en situaciones, quizá en una relación que ya no te gusta, no nos gusta, o en un trabajo o algo que ya no nos gusta, pero creemos, nos autoengañamos y qué lindo que tienes el trabajo y agradecer porque te brinda la energía, el dinero y todo, pero no te quedes ahí porque el tiempo pasa y eventualmente dejamos este maya, esta ilusión, regresamos al plano espiritual y realmente no viviste. Entonces, no autoengañarnos y comenzar a hacer algo al respecto, ¿verdad? Y bueno, el espejo también nos invita a discernir, a cortar eso que ya no nos beneficia. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, más de 60 páginas, con información valiosísima y un video de 35 minutos. Conoce la tendencia en tu dualidad, de acuerdo a una sabiduría ancestral, cómo integrarla, conoce tus dones, conoce tus desafíos en esta encarnación, conoce tu propósito, eso y mucho más. Si te interesa eso o alguno de los cursos que manejamos, visita factormaya.com Gratitud infinita por su atención, los reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino en la queja. Ayungunacú, eva maya, eva maya, eva maya, eva maya. Amén. 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 Amén.